Música Entrega en presea Mariano Fernández de Castro a funcionarios públicos destacados por su servicio Festejan el 213 aniversario del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Cuerpo de Seguridad Pública realiza campaña de proximidad social Hola, bienvenidos a Zapotlán es Grande TV Un programa de ciudadanos para ciudadanos con un enfoque informativo de los hechos más relevantes que acontecen en este municipio Mi nombre es Alejandrina Negrete y lo invito a que me acompañe en esta hora de programación Donde tendremos entrevistas con autoridades municipales y personalidades representativas de esta gran ciudad Puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentra como Gobierno de Zapotlán y en Twitter como ArrobaZapotlán.com Bienvenidos, vámonos de lleno con grandes noticias Música El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande busca sustituir las lámparas convencionales de la ciudad por lámparas de LED En sesión ordinaria el Ayuntamiento aprobó suscribir contrato bajo la modalidad de arrendamiento financiero Para la sustitución de luminarias en el municipio de Zapotlán el Grande Incluidas sus delegaciones el Fresnito, Atequizayán y los depósitos Las calles del municipio están iluminadas por cerca de 9.000 lámparas de vapor de sodio Mismas que serían sustituidas por lámparas tecnología LED Que ofrece grandes ventajas en cuanto a eficiencia, ahorro, luminosidad y cuidado al medio ambiente Las luminarias de vapor de sodio con las que actualmente se presta el servicio del alumbrado público Han caído en desuso a nivel mundial porque tienen un rendimiento energético deficiente Además de otras desventajas como su índice de color El cual tiende a tonos amarillentos empeorando sustancialmente cuando envejece la lámpara Razón por la que las calles, banquetas e inmuebles lucen amarillentos al ojo humano Y se hacen prácticamente invisibles a cualquier dispositivo de seguridad como lo son las cámaras de video de vigilancia El municipio pagó a la Comisión Federal de Electricidad el último año 14.511.839 pesos por concepto de alumbrado público Lo que significa un promedio mensual de consumo de energía eléctrica de 1.209.319 pesos Porque juntos creamos mejores oportunidades, Zapotlán es grande Los policías municipales de Zapotlán le Grande salen a las calles para tener acercamiento con la sociedad El Cuerpo de Seguridad Pública Municipal realizó una campaña de proximidad ciudadana Cuya finalidad fue el acercamiento con la sociedad para brindar información preventiva Y conocer a quienes todos los días velan por la tranquilidad y estabilidad de nuestra ciudad La Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán le Grande está haciendo un esfuerzo adicional Para generar este vínculo del oficial de policía con la ciudadanía Que exista confianza, este es un ejercicio de proximidad de los oficiales con la ciudadanía El civil ya no teme al vernos, tenemos que ayudarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que ser como un amigo con ellos Este es un ejercicio que llevamos a cabo para efecto de cambiar la percepción que el ciudadano tiene acerca de los elementos de seguridad pública Y que se den cuenta de que estamos para servirlos Que deben de aprender a tener confianza a nuestros elementos Y que bueno que la ciudadanía tenga confianza con todos los elementos de la policía Yo creo que lo mejor es lo que están haciendo, darle confianza a las personas para que tengan un mejor acercamiento con ellos Que bueno que se están acercando y que más recibir abrazos de ellos y si se motivan ellos también Y uno también como ciudadano tiene que denunciar y tiene que apoyarlos también a ellos y al gobierno La seguridad de Zapotlán también es responsabilidad de los ciudadanos Denunciemos cualquier acto de extorsión o corrupción La certeza de tener una ciudad segura es responsabilidad de todos Entregan prese a Mariano Fernández de Castro a servidores públicos del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Hace 203 años dio inicio la vida institucional del municipio de Zapotlán el Grande Al instalarse el primer ayuntamiento por orden de la constitución de Cádiz Para celebrarlo este 29 de julio se realizó sesión solemne en el Palacio Municipal Y en el marco de la celebración el Pleno del Ayuntamiento Entregó la presea que lleva el nombre del primer presidente que tuvo Zapotlán el Grande Don Mariano Fernández de Castro a los funcionarios destacados por su labor y compromiso Los galardonados fueron en la modalidad de operativo Miguel Ángel de la Cruz Gómez con 22 años de servicio Y en la modalidad administrativa Benito Antonio Montiel con 15 años de antigüedad Ser empleado del municipio ha sido para mí la oportunidad de desarrollo personal Pero también un reto permanente Adaptarse cada tres años al carácter y al estilo de quienes llegan a dirigir la administración pública Pone a prueba nuestro inalterable compromiso con nuestra comunidad A quien finalmente nos entregamos día con día y de quien percibimos nuestro salario Agradezco desde el fondo de mi corazón el respaldo de mis compañeros trabajadores Que este reconocimiento lo recibo a nombre de todos aquellos que llevan a cabo su trabajo diariamente Sin esperar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido Agradezco esta inmerecida distinción de la que me hacen objeto Y la recibo como un acto de fe y de humildad De fe porque creo que en esta institución a la que le he dedicado más de 22 años de mi vida De humildad porque sé que existen compañeros colaboradores que quizás la merezcan mucho más que yo Gracias a mi familia por su apoyo incondicional Gracias a los compañeros que me apoyaron Y gracias al Pleno del Ayuntamiento por su sensibilidad y compromiso Y finalmente mi reconocimiento también para mi compañero Antonio Montiel Blas La presea don Mariano Fernández de Castro es un reconocimiento para los trabajadores Que reúnen las condiciones de antigüedad, conductan su expediente y desempeñan sus obligaciones Y es el resultado de propuestas de los mismos compañeros de trabajo De los diversos departamentos que conforman el gobierno municipal El trabajo que hace el señor José Antonio Herrera Gómez es digno de reconocimiento Las piedras rodando se encuentran y juntas se compactan para formar los caminos de Zapotlán En esta ciudad, aunque la mayoría de sus calles son de asfalto Todavía existen las avenidas empedradas Aquellas que necesitan de mantenimiento constante Para que los automovilistas puedan transitar sin problema alguno Pero alguna vez te has preguntado cómo se hace el empedrado y quién lo hace Él es el señor José Antonio Herrera González Trabajador del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Quien forma parte del personal de la Unidad de Obras Públicas Y tiene más de 20 años dedicando su vida al oficio de reconstrucción de calles con piedra Desde que tenía 11 años me enseñó mi jefe y ya me traía empedrando Y este es mi oficio No, ya tengo muchos años trabajando aquí en el ayuntamiento Como unos 20 años Un trabajo que no es nada fácil La construcción se hace de manera artesanal A mano, viviendo con las piedras calientes y filosas Les va buscando uno su modo Como esta Esta tiene su modo así, parejita Para que quede parejo el empedrado Porque si la pone uno así Queda toda picuda Y no se ve bien Don José tiene 67 años A pesar de su avanzada edad Realiza entusiasta las jornadas laborales que el resto de sus compañeros No, pues que es un señor que si está hecha la mano para enseñarse a uno Y pues uno también le tiene que poner tantito empeño para enseñarse Porque no está nada fácil, se ve fácil Pero a la vez está un poquito trabajoso Porque hay que irle buscando la cara, la piedra y todo eso y acomodándola bien Uno cumple con enseñarlos, verdad Se enseñan y ya los ponen en otra cosa a veces Porque a veces le hayan de albañiliada Nos sigue poniendo la muestra todavía Empedra rezo el señor No, pues yo lo veo bien Aparte de eso, de que ya está grande Nos da motivación aquí a todos los jóvenes que apenas van empezando a empedrar Y a los que vienen Empezar a querer enseñar a empedrar Nos está ayudando a cómo enseñarlos A cómo nos dirige A hacer el trabajo Porque se mira facilito, como le acaban de comentar Pero no está facilito Hoy le hacemos un grato reconocimiento Y agradecimiento por sus 20 años de servicio Don José Antonio forma parte del equipo de trabajadores Que todos los días esfuerzan por mejorar las calles de la ciudad A pesar de los intensos rayos del sol Y accidentes a los que constantemente están expuestos Uy, accidentes, he tenido como 7 accidentes Me han atropellado bicicletas, motos y camionetas Que vean así en las calles bachando No es porque uno esté estorbándoles Sino que a veces el trabajo lo requiere así de a veces estorpecer la vida Que donde van la gente Y pues tenerles tantito respeto y tantita paciencia Gracias a su trabajo Día con día las calles de nuestro municipio recuperan su grandeza Por la gente trabajadora de nuestra ciudad Zapotlán es grande Se trabaja para embellecer el jardín principal de Zapotlán el Grande Tratando de dar una nueva vida y apariencia al jardín principal Se realizan las obras de reforestación y limpieza En las áreas verdes del primer cuadro de la ciudad Primero lo que debemos hacer en toda intervención es Quitar los elementos extraños a cualquier composición Y eso es lo que finalmente vinimos haciendo Luego retirar árboles que estaban enfermos En esta vista tenemos por allá algunos residuos de construcción Había por ahí una pila vieja que ya estaba enterrada Entonces necesitamos seguir saneando el terreno Sacamos todo lo que es cascajo con la máquina Y empezamos a aflojar la tierra Palme de terreno Para entonces limpiar completamente todo Una vez que limpiemos todo el terreno La etapa siguiente sería hacer las instalaciones subterráneas Lo que es la distribución de energía para los kioscos La distribución de energía para la iluminación Que se va a hacer a los árboles y las plantas Y también la instalación hidráulica De lo que va a ser el riego Va a ser mucho más sencillo Con la idea de darle más orden Tú sabes que cuando se ve más orden en la composición Es más agradable a la vista Entonces en este caso Vamos a tratar de ordenar más el jardín Que se vea un poquito más obvio, sí Pero mucho más verde Se busca tener un lugar propicio de recreación Donde los ciudadanos puedan realizar actividades al aire libre Siempre fomentando la preservación ecológica Por el fomento a una cultura ecológica Zapotlán es grande Lo invito a ir a un corte comercial Pero regresamos con más información Al regresar tenemos la entrevista Con el regidor Ernesto Domínguez López Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!